Ana María, Ana María me ha dejado y Rosalía, Rosalía no me quiere Me ha dado cuenta de que estaba enamorado y el amor que me ha jurado Mi corazón no lo tiene Ana María, Ana María me ha dejado y Rosalía, Rosalía no me quiere Me ha dado cuenta de que estaba enamorado y el amor que me ha jurado Mi corazón no lo tiene Un capitán de Corvetta Ay, que ha llegado mi hermano A ver tu cara flamenca, ven conmigo, caría Ay, caría Caría la saluqueña, ay, qué pena, caría Ana María, Ana María me ha dejado y Rosalía, Rosalía no me quiere Me ha dado cuenta de que estaba enamorado y el amor que me ha jurado Mi corazón no lo tiene Ana María, Ana María me ha dejado y Rosalía, Rosalía no me quiere Me ha dado cuenta de que estaba enamorado y el amor que me ha jurado Mi corazón no lo tiene Mira que dicen y dicen Mira que la tarde aquella Mira que se fue y no vino Es un cajada a la mea Y así, gritando y gritando Así empezó mi ceguera Así empezó mi ceguera Y así empezó mi ceguera